Y un día, si me quedé un rato, pero sentado mucho. Y después de que yo iba a estar por la primera vez en los gusanos, ¿cuánto tiempo necesitaría aprender a aprender que yo y los gusanos? Me haré tres meses. Sí, de que ella se acostumbrara a ver, y que yo era el que estaba a ver, a conocer. Esencia, esencia, comida. Comida. Mucho.